Vuelvo a la pregunta anterior. En resumen, lo que usted me está diciendo es que habría en este grupo de asaltantes un grupo operativo y otro grupo intelectual que actúa en Eurocronos. Evidentemente, porque el grupo planificador intelectual no se vio en el asalto, no estaba presente. El operativo era otro, eran los reclutados, eran los que han prácticamente ejecutado. Es el robo, el asalto a la joyería. Pero el elemento planificador mucho antes ha preparado este operativo de robo y asalto. ¿Por qué? Porque cuando se recluta, cuando se empieza con el reclutamiento de las personas, fíjense cómo pusieron el ojo en Adau da Silva, el brasilero preso en Chonchocoro, reclutando a una tercera persona, que es la señora Sandra Guzmán, acá en Santa Cruz, quien una persona con escasos recursos económicos, con escasa formación profesional o intelectual, va y hace todas las gestiones legales para que el detenido Adau da Silva salga con medidas cautelares y logre arresto domiciliario. Pero como le decía, no solamente logró hacerlo eso con residencia en la ciudad de La Paz, sino que lo trasladan a la ciudad de Santa Cruz. Y eso lo hizo el juez Rivadeneira. Entonces, una persona con esas condiciones, era imposible que haga esa gestión, menos con el conocimiento de tener personas como contactos en la ciudad de La Paz, conocer abogados, conocer personas que la orienten, y además, cómo es que se hace concubina de este delincuente en Chonchocoro, aspecto que era casi imposible, en poco tiempo que estuvo. Esto suena a una especie de novela de terror, doctor, cuando de repente decimos que gente del propio gobierno podría estar organizando bandas delincuenciales, ¿con qué fin? El fin era recaudar dinero ilícito, y no poco. Asalto de una joyería de esa envergadura, estamos hablando de mucho dinero. Hablar del atraco de Brin, estamos hablando de mucho dinero. Hablar de tumbes de narcotráfico, como los cinco o cuatro colombianos ejecutados en la avenida Piraí, mucho dinero. Estamos hablando de muchas otras cosas más, en las que, si atamos cabos, ¿por qué las autoridades de gobierno no procedieron a tomar medidas efectivas para controlar el delito? ¿Por qué las autoridades de gobierno, contrario a todo eso, ratifican a los principales jefes de policía en este departamento? Y estoy hablando de Gonzalo Medina. ¿Cómo es que se ganó la confianza sabiendo que el crimen organizado ya prácticamente estaba operando en el departamento y en toda la región? Entonces, pero más allá aún, ¿cómo es que este señor, que demuestra haber apadrinado, me refiero al ministro de gobierno, demuestra haber apadrinado a Gonzalo Medina, persona que, sin las condiciones, habiendo policías de su misma promoción, con mejores actitudes profesionales, seguía en funciones? Primer elemento. El segundo. Después de los resultados desastrosos del atraco, tratan de echar la culpa de la muerte de Ana Lorena a uno de los atracadores muertos. Y ellos, conociendo los informes que le dan los subalternos sobre todos los pormenores y detalles de una escena de esa naturaleza, como primera autoridad, la máxima autoridad ejecutiva, la MAE, y los viceministros pudieran haber actuado de manera irresponsable al manifestar a la opinión pública, a la sociedad boliviana, de que el atraco fue un éxito, otra cosa es con guitarra, dijo así textualmente el ministro de gobierno, y finalmente indica que uno de los atracadores había dado de baja a Ana Lorena. Entonces, o estaban mal informados, o es que ellos formaban parte de toda esa actividad y los resultados de Eurocronos. Ahora, dijeron que esto no era un operativo, sino que habían acudido al lugar de Eurocronos policías de alrededor ante un llamado de auxilio, por ejemplo, como que no hubo el momento de organizarse, y entonces se trata de explicar así la desorganización demostrada por la policía en este lugar tras el asalto. Ese es un pretexto para deslindar responsabilidades a quien opera como responsable máximo de un operativo policial. Eso es para deslindar, y esa era una de las obstrucciones, de las obstaculizaciones, que provenía de niveles superiores para que las investigaciones no avancen. Pero, ¿cuál es la respuesta que tiene la sociedad sin necesidad de ser policía? Es decir, la policía es una institución que tiene un carácter vertical. Cuando no está el 1, está el 2, y cuando no está el 2, está el 3, el 4, el 5 y el 6. En este caso estaba el 1, que es el director de la PEL-CC, encargado de todas las actividades del crimen. Entonces, ¿cómo es que le responsabiliza? Es decir, él indica, no, esto fue un llamado en el que acudimos todos, estaba el jefe de tránsito, el bombero, estaban una serie de cosas, y él también. Entonces, resulta que no había mando, resulta que no había responsable, pero se olvida, John, del carácter vertical por la que está organizada la estructura policial. En ausencia del 1, está el 2, el 3 y el 4, y son los responsables de todo lo que ocurra y deje de ocurrir en cualquier hecho delictivo, incluso dentro del ámbito de sus instalaciones policiales. Entonces, no es ninguna excusa el hecho de que ellos acudan a un llamado, aparte, además, de que hay un plan denominado TICU-RICU, ese plan es un plan organizado y planificado por gente especializada, y de ahí se desprenden el resto de los planes, de manera de que todo está planificado, la policía no puede operar de manera improvisada. Doctor, me dijo en algún momento que la orden era anular a todos los delincuentes en oro. Así es. ¿Se tiene un porqué? Y mire usted, y le voy a dar el último detalle que me ayuda incluso a dilucidar al respecto las declaraciones del actual ministro de gobierno, el ministro Murillo. Cuando se detiene a una banda de volteadores, entre ellos el famoso Bambán. Bambán dice que es uno de los que ejecutó a todos los delincuentes. Y esa ejecución ha sido con orden. No es que uno por iniciativa propia va y entra y ejecuta. Entonces, ahí justifica y respalda lo que acabo de hablar. además, se los ve en las imágenes que se las voy a pasar y que las tiene todo el mundo. Las imágenes de un individuo que entra ejecutando y disparando a gente que ya está rendida en el suelo, que ya no tiene opción de defenderse, pero entra y ejecuta. Eso es ejecución. Él entra y dispara desde el umbral de la puerta o desde el corredor donde ellos ingresan al asalto y empiezan a disparar y este policía dispara al individuo que está ya rendido en la tierra. Entonces, ese es el famoso bambán. ¿Quién mató a Ana Lorena, doctor? A Ana Lorena la dio de baja un policía. Un policía que se encontraba con otros dos policías en el edificio que estaba al lado de Eurocronos. Un edificio en construcción y lo hizo desde un segundo piso en el que él se encontraba prácticamente se lo ve, están en las imágenes, en una posición con el dorso ligeramente inclinado hacia adelante portando y apuntando un arma del calibre aproximado, una pistola calibre 9 milímetros, es decir, de corto alcance, arma corta, él se ve que está portando el arma corta con el dorso ligeramente inclinado y rodillas también flexionadas.